Las autoridades peruanas allanaron el sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y la sede del gobierno, en el marco de una investigación sobre unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de sus bienes. Agentes de policía junto a fiscales ingresaron a la casa de Boluarte, en el este de Lima, y luego registraron el Palacio de Gobierno en busca de los relojes cuya procedencia la mandataria no ha especificado. Las autoridades se abstuvieron de confirmar si encontraron joyas u otra evidencia, alegando el carácter reservado de la investigación. Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Me parece muy bien que la Fiscalía allanen, me parece que allanen a todos. En un mensaje en la red X, la presidenta dijo que el operativo en el Palacio de Gobierno se cumplió con normalidad y sin ninguna incidencia. El gobierno expresó su rechazo por la acción de la Fiscalía. Las operaciones de registro se efectuaron luego de que la Fiscalía no aceptara que la presidenta reprogramara una comparecencia en la que debía mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición. Si llegara a ser acusada de enriquecimiento ilícito, Boluarte respondería en un eventual juicio después de julio de 2026, cuando termina su mandato, según fija la Constitución. El escándalo puede derivar en un pedido de vacancia de Boluarte desde el Congreso. Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretar.